No nos olvidemos que hace 10 años atrás no había empleo y ahora discutimos paritarias. Esa es la diferencia. Pero digo, mi viejo con una visión de un médico clínico que dejó en manos de industriales y confió en ellos. Y repito esto de que se alinearon los planetas, porque nosotros desde las intendencias podemos hacer algunas cosas, pero sin la gestión provincial no lo podríamos solucionar. Y la verdad es que Débora no solo me atiende el teléfono a mí, se lo atendía mi papá, le atiende a los industriales. No saben lo bueno que está eso, porque aunque la llamemos y nos diga, disculpá que esto a veces no lo puedo hacer, esperame un tiempo, que un ministro le atienda a un teléfono, a un intendente de un pueblo como Berazategui, que hace algunos años atrás era un chiste, Berazategui era una cargada, era el patio trasero de Quilmes, y ahora uno llama, nos atiende, nos respetan y nos dan respuesta. ¿Cuántos puestos de trabajo se generan desde aquí? Miren, la Iñafa tenía más de 2.000, ahora entre puestos directos e indirectos estamos superando los 2.000 con este parque, más los 12 parques. Entonces, repetía lo del comercio, que no es un tema menor, el otro día abría un restaurante en Berazategui, abrieron 12 restaurantes en estos últimos 3 meses, un solo restaurante tomó 25 personas a trabajar, esos chicos seguramente tienen un mango en el bolsillo y le compran al almacenero, y los que trabajan acá, fíjense que cada uno de los que trabajan acá aseguró que van a comer a ese restaurante. Por eso digo, está este círculo virtuoso que tiene que ver con la industria, con el comercio y con el consumo interno, que la Presidenta tanto insiste, y con proteger la industria nacional. Creo que la evaluación está a la vista de todos, a la vista de lo que es este parque industrial Plátanos, que, bueno, que 10 años tiene colmada su capacidad, pero yo diría el crecimiento industrial de Berazategui. Usted sabe que el 40% de la actividad que se realiza en Berazategui es orientada a la industria, es uno de los municipios más industrializados de la provincia de Buenos Aires. Así que, este es el juicio, creo que la Presidenta de la Nación ha sido más que clara, y el Intendente ha hablado como debe hablar un Intendente.